Y seguimos recorriendo todo el Perú Esta es la orquesta que representa a la cumbia del centro Los champos del Perú La orquesta que se hace suspirar Y la mano se ría Y la mano se ría Y la mano se ría Baila, baila, goza, goza Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo Éxito Una marca consolidada en Tuba del Perú Los champos del Perú Colegiala Bonita Lo más lindo es la vida Es la etapa colegial Donde todos aprendemos cosas nuevas del amor Lo más lindo de la vida Es la etapa colegial Donde todos aprendemos cosas nuevas del amor Mi primer beso yo le di a una linda chiquitita Sé que nunca me olvidarás Sé que nunca me olvidarás Colegiala Bonita Mi primer beso yo le di a una linda chiquitita Sé que nunca me olvidarás Colegiala Bonita Mi corazón se espera por ti 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 Y con el año de siempre Para mi amiga Doris Ezeban Belinda Inca Y como no Para Jaime Ezeban Nuestra encalde de Acuya Con la chela Zarría Con la chela Zarría Con la chela Zarría Con la chela Zarría Siempre con la bendición de Dios Recorriendo Cosas, sierra y selva Los llanos del Perú Con el chilo que ella representa Nuestra cumbia de centro Y la mano Zarría Con la mano Zarría Con la mano Zarría Y con sabor Y estilo de calidad musical De nuestra cumbia peruana Lo más lindo de la vida Es la etapa colegial Donde todos aprendemos Cosas nuevas del amor Lo más lindo de la vida Es la etapa colegial Donde todos aprendemos Cosas nuevas del amor Mi primer beso yo le di A una linda chiquitita Sé que nunca me olvidarás Colegiala bonita Mi primer beso yo le di A una linda chiquitita Sé que nunca me olvidarás Colegiala bonita Mi corazón inspira por ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias!